Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Les saluda su amiga Luisa y en el vídeo de hoy vamos a hacer una triple easel card. En este proyecto voy a estar utilizando la colección digital Picnic Day de la Cloud del Scrap. Cuando vi estos papeles, estuve pensando en qué proyecto realizar y pues me decidí por la ya conocida easel card o tarjeta caballete triple. Porque miren qué hermoso diseño. Aquí les voy a estar mostrando los papeles. La ventaja de tener papeles digitales es que tú puedes imprimir solamente los que necesites o si quieres duplicar o triplicar algún diseño pues los vas imprimiendo. Vean estos con esas coquetas hormiguitas. Aquí les voy a estar repasando las páginas. Vean este. Si quieren ustedes conseguir estos papeles, pueden descargarlos en exclusiva en los cursos del aula de la Cloud del Scrap. Aquí en la cajita de información vas a encontrar todos los datos de Claudia por si la quieres buscar en Instagram, en su canal de YouTube. También te voy a dejar el correo electrónico por si quieres saber más acerca de estos cursos de su aula para que la puedas contactar. Y bueno, ya si tienes alguna duda con respecto a estos papeles y a los cursos que ella va a dar, pues es mejor que te comuniques directamente con ella. Vean estos recortables. Para esta tarjeta tengo estas tres piezas de cartulina. Son de gramaje alto, alrededor de 300 de gramaje. Voy a tomar la pieza más grande y voy a hacer marcas para doblar a las 2 y 3 cuartos y a las 5 y media pulgadas. No te preocupes que aquí estoy poniendo las medidas en pulgadas y su equivalente en centímetros. Voy a tomar la pieza mediana y voy a hacer marcas a las 2 y 1 cuarto y 4 y medio pulgadas. Voy a tomar la pieza más chica y al igual que las 2 piezas anteriores, la coloco así en horizontal y voy a hacer marcas para doblar a las 1 y 3 cuartos y 3 y media pulgadas. Voy a marcar bien esos dobleces con la ayuda de mi plegadera. También cuidando de que quede alineado, que queden los bordes así bien alineados. Listo, ya tenemos las 3 bases de las tarjetas. También corté estas piezas de cartulina color craft. Aquí nada más me ves 3, pero corté 2 de cada una. Y eso va a ser para ponérselas en la base de la tarjeta antes de ponerle la cartulina decorada. Aquí no te doy medidas porque a mí me gusta nada más dejarle un contorno fino alrededor. Pero si a ti te gusta que se vea más el marco de nuestra cartulina base, pues recorta más chico esa cartulina color craft o bueno, del color que tú vayas a utilizar. También vamos a necesitar estas 3 piezas de cartulina. Estas van a ser el frente de nuestras tarjetas. Y van a ir pegadas en esta solapita, como puedes ver aquí. Estos paneles son de la misma cartulina de alto gramaje. Y aquí también les voy a pegar cartulina craft encima. Como les comenté hace rato, corté 2 piezas de cada medida de la cartulina craft. Y bueno, ahora ya le voy a poner el papel decorado encima. Si lo prefieres, puedes omitir el papel craft y le puedes poner directamente el papel decorado. Aquí también lo estoy cortando alrededor de 3 milímetros más chico que la cartulina craft. Nada más para que me dé ese contorno fino que a mí me gusta. Como te comento, tú lo puedes cortar más chico si quieres que el contorno sea más grueso. Voy a pegar este papel decorado que es de mantel en la base. Y este que parece como de jardín, porque tiene como si fuera césped y encima las florecitas, lo pegué en los paneles que van a ir enfrente. Te vamos a armar. Puedes decorar primero si lo prefieres. Yo aquí ya voy a armar cada uno de los caballetes. Como ves, puse pegamento en la solapita o en la pestaña que tenemos así hacia abajo. Y le puse pegamento para ponerle encima, digamos que la tapa de la tarjeta. Presionamos bien y también hay que remarcar esos dobleces para que sea fácil el ensamblado de nuestro caballete. También cuiden que al momento de pegarlo quede bien alineado de los bordes, para que al cerrar quede la tapa alineada con la base. Aquí ya estoy con la última de las tarjetas. Y ahora voy a empezar a decorar. No te voy a poner todo el proceso porque la verdad es que sí me tardé un poquito viendo qué elementos poner en una tarjeta. Por ejemplo, en esta chiquita yo quería ponerle el ciervo o la ciervo que está ahí a un lado, pero como salían los cuernitos, pues la verdad es que iba a chocar con la tarjeta del medio y se iban a doblar los cuernitos. La pude haber puesto en la del medio, pero quise utilizar el osito. Y bueno, aquí me ves así en cámara rápida acomodando cada elemento a ver cómo se veía mejor. Y esta sandía la voy a poner con foamy para que realce. Y le puse ahí una hormiguita coqueta, así como riéndose de que, miren, tengo la sandía para mí sola. Para unir ya las tres tarjetas, voy a tomar la más grande, que va a ser la base, digamos. Tomo la del medio, le voy a poner pegamento solamente a una parte. Voy a dejar libre una pulgada o dos centímetros y medio, que es la que va a estar así hacia abajo. Como pueden ver aquí en mi tapete de corte, esta tarjeta está centrada tanto de los laterales, digamos, dejé más o menos el mismo espacio de los lados, y en la parte de abajo estoy alineando el final de la tarjeta con la línea de mi tapete de corte para que haya una distancia de una pulgada entre tarjeta y tarjeta, digamos. Así todos los finales de cada tarjeta van a tener un espacio de una pulgada entre sí. No sé si me esté dando a entender. Bueno, ahora vamos a hacerle un tope a la tarjeta chiquita, porque bueno, la tarjeta grande topa con la tarjeta del medio y la del medio con la chiquita. Entonces aquí lo que hice fue ponerle foamy a este recetario de oso, y ese va a ser el tope para nuestra tarjeta pequeña. Pudieran dejar la tarjeta así, tal cual, o bien ponerle una base. Yo aquí corté esta pieza de cartulina, también es igual de alto gramaje, y mide igual de ancho como de alto. Aquí le voy a poner este retacito de cartulina decorada. No necesito mucho porque nada más se va a ver un poquito en la parte de abajo, entonces con eso me fue muy bien, con eso tuve más que suficiente. Ponemos pegamento en la tarjeta y la pegamos a la base, y también cuidando de que quede alineado de los bordes. Aquí voy a pasarle la plegadera para que quede bien pegadito. Aquí ya tengo la tarjeta terminada. Vean qué linda quedó. También la pueden utilizar para ponerle fotografías, si así lo desean, y tenerla así en display. Bueno, pues yo espero que este proyecto te haya gustado y te haya servido de inspiración. Si fue así, recuerda apoyarme con un me gusta. Comparte este video si crees que a alguien más le pueda interesar. Y si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Te dejo los enlaces de la cloud del scrap por si quieres obtener más información sobre Picnic Day, esta colección digital que ella la tiene en exclusiva en su aula scrap. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Hasta la próxima.